Me sentí rebelde por inteligente Me ganaste porque eres respetuoso cuando te conviene Me atrapaste porque veces como nadie en este mundo puede Me atrapaste cuando consiste lo que todos quieren Pero no pasa nada No pasa nada Yo me voy a matar Me atrapaste cuando te reí Y saca, saca, saca Me equivocaba Yo solo voy a bajar Mientras contigo tú me trabas Yo me voy a alejar Tú te vas a dar, saca No pasa nada No te estoy reclamando Tú es mi culpa por lo que haces Entregado No te estoy reclamando Pero me has aburrido No te estoy reclamando No te estoy reclamando No te estoy reclamando Pero como haces Solo hice mal Darte mi confianza, mi esperanza, mi pasión Mi tiempo, mi cuerpo Pero ya es muy tarde No pasa nada No pasa nada Yo me voy a aguantar Mientras que te reí Y saca, saca, saca Me equivocaba Y yo solo buscaba Yo me voy a dejar para ti, te vas a pegar No pasa nada, no pasa nada No te estoy reclamando, es mi culpa por haberme entregado Tu culpa por no haberme hablado No pasa nada, no te estoy reclamando, es mi culpa por haberme entregado Tu culpa por no haberme hablado No pasa nada, no te estoy reclamando, es mi culpa por haberme entregado No pasa nada, no te estoy reclamando